...pollera, que es bordada, natural de Chaguetiri, maestro Tarwin. Muy bien, y el hogarón es, ¿cuál es el personaje principal, maestro? Debo a dos con las huifalas y uno que está al medio y el otro que está adelante. Debo cuatro. Ahí está, vamos a ver un pasito del guapo, nuestro barallo. Barallo con un pasito de... ahí está. El más churro. El más churro. Él es nuestra autoridad en la comunidad, es nuestra autoridad, ¿no? Obviamente ahí tiene, en sus manos tiene el poder de la vara, por eso se le llama barallo. Entonces, él es representante de la jerarquía en dicha comunidad. Luego, al costado tenemos a nuestros huifalas capitanes, nuestros huifaleros. ¿Quiénes? A ver, huifaleros, ahí está. Ahí está, muy bien, los dos huifaleros, huifalas capitanes, se le domina. Y bueno, al costado también tenemos otros sargentos que también están con sus adornados, con sus monteras, con su garza, con sus plumas ahí. A ese lado ya que representan a nuestra comunidad y por allá también. A ver, la comunidad de Camagüera. A ver, una chica delante, vengan, una chica. Sí, ustedes, vengan, vengan. Mira, ven, comparen, comparemos la gran diferencia que hay en un mismo sitio, pero hay bastante diferencia en los vestuarios. Miren, sus monteras muy adornadas acá de San Salvador, ellas son de la parte de San Salvador. Y como ustedes mismos lo observan, bastante lentejuela predomina en esta zona, ya que es zona de ganadería, maestro Darwin Morihuela. Muy bien, ¿y por qué lo han desplumado a las guayatas, manito? ¿Por qué llevan el sombrero, las plumas? Ay, ay, ay. En sí, eso es, todos los pobladores, para dicha actividad se ponen unas garzas. Estas garzas lo traen desde la parte selva de Paucartambo, ¿no? Y también de la otra parte selva de Puerto Maldonado también se pueden traer las garzas. Estas garzas habitan, o su hábitat es en la parte selva. Lo traen para poder adornarse en su montera, en su piu, ¿no? Van adornando. Aquí simplemente hemos hecho una representación con plumas, con plumitas para no dañar un poco el ecosistema, ¿no? Un poquito preservando. Cuidando. Cuidando, porque imagina, diciendo cuántas garzas estaríamos aquí llevándolo, ¿no? Pero se está haciendo la representación con las plumas en la montera que va cosido en la cabecita, maestra. A ver, siempre es bueno conocer un poco de nuestra cultura, así vamos aprendiendo. Gracias, maestro Tito, gracias por esta pequeña entrevista, prepárense la próxima semana y estaremos en directo, ¿no? Con muchísimas cosas. Vamos entonces, gracias, maestro Tito. Ahora sigue el escenario, ¿ya está listo el muero bebé? ¿Están listos? Ya descansaron bastante. Y ya descansaron bastante. Fetsante. ¡Fetsante! ¡Fetsante que usa! ¡Fetsante que vivas aquí en la plantación! ¡Fetsante que busca! ¡Fetsante que Estados Unidos nostopiza! ¡Fetante que muras aquí en las macrbanadas! el interaje desde Pisa ¡Cacul! 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las Ejderas! ¡Apreso! 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 ¿Cuántos han visto para el 14 del próximo año? ¿Cómo fue el 14? Vamos a presentar a Pastor Cíos de Acobapa, Ancash. Para toda la gente linda de Ancash, ¿hay amigos ancashinos o no?